hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando señores otra firma de los doyers de los ángeles señores al parecer los doyers quieren ser campeón sí o sí estaremos hablando de los medias robas de boston que van tras un ex jugador de los diamondback de arizona en la serie mundial hizo un buen trabajo estaremos hablando de los rojos de cincinnati que firman a un pelotero y estaremos hablando de sat green key que quiere lanzar en este año 2024 creo que su temporada número 23 serían vamos a escuchar esto señores pero antes me gustaría que te suscribas al canal actives la campanita de notificaciones de un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en este canal dicho esto vamos a empezar con sat green key señores yo creo que ustedes lo conocen uno de los mejores lanzadores en grandes ligas tuvo su tiempo de grandeza creo que si no me equivoco o sin temor a equivocarme hoy estamos a 5 de febrero de 2024 son las 7 y 22 de la noche hora de eeuu para mí que este jugador cuando se retire va a ser un futuro salón de la fama puede en esta fecha que lo dije hoy y ustedes se acordará de mí vamos a escuchar esto acerca de sat green key señores dice por aquí sat green key no está preparado para terminar su carrera o para para retirarse de la grande ría el derecho a gente libre quiere lanzar para un equipo de mlb en este 2024 dijeron fuentes a king rossberg land de el atlético green key recibió una gran ovación desde el estadio kaufman en octubre pasado en lo que muchos pensaron que podría ser su último partido el lanzamiento de sat green key en el 2024 marcaría su campaña número 21 yo dije ahorita 22 23 no su temporada número 21 y logra firmar con un equipo de grandes liga este lanzador de 40 años de edad permanece sin firmar después de tener marca de 2 ganado 15 perdidos con efectividad de 5.06 y un fin de 4.74 la temporada pasada con los reales de cansa city sin embargo está a sólo 21 ponches de convertirse en el vigésimo lanzador en la historia de la grandes liga en alcanzar en alcanzar los 3.000 ponchos o sea señores a 21 ponches solamente imagino que le andaría buscando esta esta hazaña y de lograrlo señores como dije ahorita no sabía esta hazaña de lograr esta hazaña sé que será futuro salón de la fama el ganador del saiyón de la liga americana en 2009 y seis veces el ganador del guante de oro es uno de los de los dos únicos lanzadores activos junto con justin berlande en lanzar más de 3.000 entradas en la grandes liga señores o en esto más de tres mil entradas ya con esto que estamos escuchando lo que yo dije ahorita de estado de la fama usted verá que si dios no lo permite y estamos vivos vamos a escuchar que él será exaltado salón de la fama y que ahí está creen ustedes que algún equipo le daría la oportunidad creo que el mismo equipo de descansa podría ser esto suceda vamos a ver si esto va a pasar antes de que empiece la temporada dicho esto vamos a pasar a la siguiente información que tenemos por aquí y es que señores los los rojos de cincinnati acaban de firmar a un veterano dice por aquí el equipo de los rojos de cincinnati acaban de firmar al veterano utility josh harinson con un contrato de liga menores con una invitación al entrenamiento de primavera anunció hoy lunes la agencia de harinson ms m sports harinson es la última incorporación veterana de la directiva de los rojos de cincinnati uniéndose a jamel candelario frankie montaz nick martínez milio pagán y brent suder que son los jugadores que ellos han firmado en esta temporada baja este jugador de 36 años de edad debería brindarle al técnico de los rojos david bell versatilidad defensiva y agregar una presencia experimentada en el camerino a un joven equipo de los rojos de cincinnati esto y hace el equipo harinson apareció en cinco posiciones diferentes incluido el de lanzador para los phillips de filadelfia en la temporada pasada y ha jugado en todas las posiciones excepto en la de receptor a lo largo de su carrera o sea que ha jugado ocho posiciones señores right field 20 left tercera campo corto segunda primera lanzador el año pasado la única que no ha podido jugar es receptor dice aquí las mejores campañas en dos veces o está llegaron con los piratas de peaceful en el 2014 y en el 2017 así que vamos a ver si puede lograr hacer el equipo grande con los informaciones vamos a hablar de mi equipo con media roja de boston que por lo menos vuelven a ser el hallante de que quieren a un jugador en esta ocasión están de que supuestamente detrás de tommy fan un jugador que la serie mundial con los arizona time bombay tuvo un papel muy importante vamos a escuchar esto dice por aquí un pelotero veterano que el año pasado fue subcampeón con los arizona time bombay ha despertado el interés de los medias rojas de boston en la temporada baja de la mlb de acuerdo con información de john heyman periodista del new york post los medias rojas de boston se han metido a la pelea por la firma de la gente libre de 35 años de edad tommy fan fan quien durante 10 años jugando en las grandes ligas se ha desempeñado como jardinero y bateador asignado es pretendido por los medias rojas de boston y siete equipos más según un reporte de juan toribio de mlb.com el director de béisbol de boston craig bris lo dijo el mes pasado que el equipo estaba abierto a agregar un jardinero que bateara a perfil derecho o sea un bateador derecho por lo tanto el rumor de que tommy fan está en el radar de los rex o cobra más sentido pan viene de un año productivo dividido entre los met de nueva york y los eventuales subcampeones o eventuales campeones de la liga nacional los diamondback de arizona homie fan conectó 16 cuadrangulares con un promedio de bateo de 256 combinada entre los met y arizona 328 de promedio de envasarse 446 de slogging en 481 apariciones en el plato en la campaña 2023 no me quiero adelantar de decir que boston lo va a firmar y demás porque realmente ya hemos visto todo lo que ha pasado jorge soler que fulanito que los lanzadores y al final no firmamos a nadie los otros días lo que firmamos fue un jugador pero para triple a imagínense pero ahí está la lomeda rueda de boston detrás de tommy fan y señores pasando con la información principal de este vídeo vamos a hablar de los doyers de los ángeles de un equipo que verdaderamente quiere la corona en este 2024 vamos a hablar ahora de este equipo que nuevamente firman a otro lanzador señor creo que este lanzador fue un ex jugador de lomeda rueda de boston también creo que hace un año atrás vamos a escuchar la nueva firma de el equipo de los doyers de los ángeles dice por aquí los doyers de los ángeles refuerzan su bullpen con el regreso del lanzador derecho ex jugador de lomeda rueda de boston ryan raiser firmando un acuerdo de dos años por 9 millones de dólares con incentivos que podrían elevar el monto a 13 millones de dólares según ken rosseland de el atleti raiser de 36 años de edad tuvo una temporada 2023 sensacional con los doyers de los ángeles registrando una impresionante efectividad señores oigan esto de 0.70 en 38 entradas lanzadas y dos tercios luego de unirse al equipo como agente libre tras su salida del hómeda rueda de boston yo siempre lo he dicho en donde realmente uno tiene que invertir en ese es en el bullpen y para mí el bullpen es 70 por ciento mejor que el mismo piche picheo abridor porque porque los lanzadores abridores ustedes pueden debatir eso no están de acuerdo conmigo lo pueden debatir por ahí pueden hacer la pregunta por ahí para que ustedes tengan esa idea aunque viéndolo bien cuando viene a ver esta idea la voy a ejecutar con mi padre con mi hermano que nosotros sabemos de béisbol y vamos voy a hacer este contenido para hacer algo diferente me subió la idea ahora mismo en este vídeo señores los lanzadores abridores es cada cinco y cada cinco días que lanza un partido se lo puede ganar el partido pero tiene que parar cinco días después para volver a lanzar los abridores los relevistas perdón te tiran todos los días entonces en eso es que tú tienes que invertir para tener buenos relevos para tú poder asegurar una serie mundial y llévense de mí seguimos dice por aquí su regreso es un una importante adicción a un equipo que ya se perfilaba como favorito al título tras adquirir en la agencia libre a figuras como yo yo tan y si no voy a moto jane pasto y te oscar hernández además de incorporar vía cambio a taylor glasno y a manuel malgote que es dominicano este movimiento coincide con otro realizado por los doyes el mismo día en ese vídeo yo hablé anteriormente de un cambio que hubo por ahí entre los yankees y los doyes y que ese equipo señores haciendo lo que tiene que hacer para ganar dice por aquí con la llegada nuevamente de bracer y la reconfiguración del bullpen los doyes de los ángeles lucen aún más sólidos en un en su camino hacia la serie mundial su experiencia y dominio demostrado en el 2023 serán clave para reforzar un cuerpo de lanzadores ya de por sí temible realmente el año pasado el equipo de los doyes fue humillado realmente por los time bombas de arizona que lo barrieron señores repartidos y eso no podía ser justo pero para eso ellos invirtieron este año para tratar de ganar ese campeonato así que ahí está déjenme tu comentario por ahí debajo como siempre los invito a que se suscriban al canal señores activan la campanita de notificaciones del enbole y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal dicho esto bendiciones y nos vemos hasta la próxima